La palabra suerte, así que me generó esa curiosidad la palabra suerte y por qué un cristiano no cree en la suerte verdad La palabra suerte viene del latín, es una voz latina significa sortis, sortis y de adónde viene la costumbre de creer en la suerte Los romanos, cuando los soldados por allá del imperio romano cumplían sus tareas y sus labores A los que habían cumplido con su servicio militar y habían alcanzado y honrado y en fin luchado, batallado El emperador le repartía un lote, lote y esa repartición, el día de la repartición sacaban unos dados O unas figuras, unos elementos a los que se les llamaba sortis y con base los tiraban, todos los lotes eran del mismo tamaño Pero no todos los lotes eran en el mismo lugar, así que habían unos digamos los mejores para la labranza Quizás otros menos aptos para la labranza, entonces se volvió costumbre que después de repartir los lotes Los soldados le preguntaran y a usted como le fue en el sortis y el uno decía no a mí me fue bien Me tocó un buen lote y al otro no a mí me fue re mal, me tocó uno lleno de piedra Entonces ahí se acuñó la frase yo tuve un buen sortis o tuve una mala sortis Cuando se tradujo le llamamos buena suerte y mala suerte Incluso también de la palabra, de este mismo ejercicio viene la palabra lotería Porque lo que se repartían eran lotes, de ahí viene la palabra lotería Ahora ellos decían que la suerte no la podían controlar, no era algo del azar Simplemente circunstancias que les favorecían pero que no dependían ni del esfuerzo Ni de la decisión ni de la voluntad que ellos pudieran tener sobre ese terreno Y hablando de esto de la sortis y del lote y del terreno ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y hay un ejemplo muy bello en la escritura está en Génesis capítulo 13 Porque precisamente en un instante Abraham que es el protagonista de esta historia Con su familiar, su pariente Lot, su sobrino Lot Les tocó repartirse un lote, les tocó repartir un terreno Dice el versículo 1 Que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer Con todo lo que él tenía y con el Lot Versículo 2 y Abraham era riquísimo, no era rico Era riquísimo en ganado, en plata y en oro Acompáñenme al versículo 5 dice También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas Ambos eran ricos, era más rico Abraham Pero Lot también había sido prosperado por caminar al lado de Abraham Lot tiene razón, me confundí Lot también había sido prosperado por caminar junto con Abraham Vea la importancia de tener una buena cobertura Ande con buena gente Péguese a buena gente Por eso usted que está en su casa venga a la iglesia que aquí hay buena gente Y usted que está acá diga si yo soy buena cobertura, soy buena tierra Júntese con gente de bendición Yo le doy gracias a Dios porque nos ha puesto en una iglesia Donde nuestros pastores generales, nuestro pastor Eduardo Nuestra pastora Fulvia son una buena cobertura Damos gracias a Dios por la vida de ellos Entonces Lot al andar con una buena cobertura Una buena amistad le iba bien, le iba bien Dice versículo 6 Pero la tierra no era suficiente para que habitasen juntos Tenían tanto que no era suficiente Pues sus posesiones eran muchas Y no podían morar en un mismo lugar Incluso hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot También dice que en aquella tierra Habitaban cananeos y fereceos en el mismo lugar Así que tras los ganados de Lot, los ganados de Abraham Mas los ganados de los cananeos y los fereceos Había, no era suficiente para tanta bendición Abraham dijo a Lot en el versículo 8 No haya ahora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos No está toda la tierra delante de ti, le dijo Yo te ruego que te apartes de mí Si fueres a la mano izquierda yo iría a la derecha Y si tú a la derecha pues yo iría a la izquierda Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego Era importante esta palabra que fuera de riego Porque los animales necesitaban beber Si era de riego era porque había abundante agua Pozos y era fácil para los animales beber Y era fácil para la agricultura sembrar y regar la tierra Entonces Lot dice que levantó sus ojos Y vio aquella llanura que toda ella era de riego Como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto en la dirección de Soar Ahí está dando datos geográficos La tierra de Egipto en dirección de Soar Se refiere a las cercanías del río Nilo Río Nilo era un río que se desbordaba En ciertas temporadas del año Obviamente en invierno se desbordaba el río Y hacía que toda la región Todos los límites del río se regaran de agua Y esa era una zona muy fértil Porque se inundaba de agua Y cuando venían los tiempos de primavera Pues eran muy propicios La tierra estaba muy blanda para sembrar Y se cosechaba muy fácil en las laderas En los extremos Entonces dice que Lot le vio como la tierra de Egipto Entonces Lot, versículo 11 Escogió para sí toda la llanura Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartó el uno del otro Abraham Si usted mira un poco de geografía De la tierra de Palestina Lo que no era llanura Era monte, peladera, desierto No habían dos No habían dos llanuras pues Es decir que si Lot se fue para lo La llanura Lo fértil En los lugares de riego Pues Abraham le tocó el monte Para el monte se fue El monte era seco El monte era árido El monte era pleno desierto Recuerda usted allá en Éxodo 2 Que se nos cuenta acerca de Moisés Que pastoreaba las ovejas de su suegro Hetro Y dice que vio una zarza Las zarzas eran vegetación seca Seca Que con fácil Fácilmente se prendía fuego Las zarzas se dan en lugares desérticos En los montes La tierra que no era valle en Palestina Es desértica, es monte Es seca y es árida Allá le tocó a irse a Abraham Dice Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lot habitó en las ciudades De la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Para los hombres de Sodoma Eran malos y pecadores Contra Jehová En gran manera Jehová dijo Abraham Después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás Hacia el norte y el sur Y el oriente y el occidente Porque a ti Porque toda la tierra que ves Perdón La daré a ti Y a tu descendencia Para siempre Amén Si usted mira y aplicamos las sortes Que estábamos hablando del Imperio Romano ¿A quién le salió la buena suerte? ¿A quién le tocó el buen lote? A Lot Que a Lot le tocó la mejor parte Que eran lugares fértiles De abundante agua Y a Abraham o a Abraham le tocó la parte árida Seca El monte La parte desértica De la tierra Así que si nos fijamos Según la costumbre de las sortes O de la suerte Diríamos que a Lot le fue bien Que tuvo buena suerte Y Abraham tuvo mala suerte Pero cuando Si usted Le gusta conversar con la Escritura Y lee la Palabra Para conversar con ella Y oír la voz de Dios Encontrará Que nada de suerte Abraham siguió siendo riquísimo Y siguió acumulando riqueza Aún en el monte Aún en el desierto Aún en la parte árida ¿Por qué? Porque Abraham tenía La bendición de Dios Abraham portaba el favor de Dios Y el favor de Dios No depende de una tierra Si es buena o es mala El favor de Dios No depende No depende De las circunstancias externas El favor de Dios No depende de una papa El favor de Dios No depende de una espiga El favor de Dios No depende De agüeros Talismanes O cosas semejantes A esas Abraham contaba Con el favor de Dios Así que Él no tenía problema ¿Por qué? Un cristiano No cree en la suerte Porque nosotros creemos Nosotros Por la palabra Hemos creído Y hemos visto En nuestras vidas Que no necesitamos La suerte Para que nos vaya bien Es suficiente Para que a un hombre A una mujer de Dios Le vaya bien Es suficiente Simplemente contar Con el favor de Dios Con la bendición De Dios Es suficiente Y comenzando Este año Eso es bueno Que lo tengas En mente Y te aclaro Este no será Un año Bendecido Alguien pregunta Este será Un año Bendecido Yo te contesto Ni si Ni no Porque La bendición No recae Sobre un año La bendición Bíblicamente Recae Sobre Hombres Y mujeres Obedientes A Dios ¿Qué es lo que Le quiero decir? Mire Abraham Estaba En un lugar Bendecido El peladero Es el desierto Ese ¿Era un lugar Bendecido? No ¿Quién era El que era Bendecido? Abraham Ahora Lot Estaba En un lugar Bendecido Para los ojos De mucha gente Diría Era la mejor Tierra Pero usted Conoce la historia De Lot Dice que Se fue Arrimando Cada vez Más A Sodoma Y Sodoma Era un pueblo De pecadores Lot Terminó Su familia Destruida Sus esposas Sus hijas Violando A su propio Papá Casi se Casan Con unos Hombres Homosexuales Su mujer Convertida En una Estatua De sal El lugar Y toda Su riqueza Destruida Pero si estaba En el mejor Lugar Es que La bendición De Dios No depende De las Circunstancias Externas No depende Del lugar No depende Del año No depende Del número Del año No depende De la cuarentena No depende De una elección No depende Si el dólar Sube Si el dólar Baja No, no, no La bendición De Dios Depende De tu obediencia El único requisito Quiero que lo sepas Para que tú seas Un hombre Una mujer Bendecida Es obedecer ¿Qué? La palabra De Dios Por eso Abraham Estaba tan seguro Abraham estaba seguro Y le dijo A los Lodes Escoge lo que tú quieras Escoge lo que tú quieras A mí no me importa El lugar El terreno Mi vida Mi economía Lo que me vaya A pasar Mi familia Mis ganados Mis siervos No dependen Del terreno No dependen De una empresa No dependen De un trabajo No dependen De un jefe No dependen De una nación No dependen De circunstancias Externas Mi vida Depende El favor De Dios La bendición Que yo he podido Experimentar Depende Solo y exclusivamente De Dios Y yo como la obtengo Como la obtuvo Abraham Ya te lo dije A causa de la obediencia En el capítulo 12 Al anterior Al capítulo 13 Se nos dice Que Dios le dijo A Abraham Vete De tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que yo te mostraré Versículo 1 Póngalo ahí Para que usted Lo pueda ver Le dijo Vete 12 1 Dios había dicho Abraham Vete 12 1 Vete De tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que yo te mostraré Versículo 2 Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Regresese Al 1 La orden De Dios Está en pasado Presente O futuro Para Abraham Presente Vete ¿Cuándo? Vete Es ahora Si o no Vete Ahora Vete De tu tierra Vete De la casa De tu padre Vete A la tierra Que yo te mostraré Presente Versículo 2 Y haré de ti Pasado Presente O futuro Futuro Haré de ti El futuro Y haré de ti Una nación grande Y te que Y te bendeciré Bendeciré Está en pasado Presente O futuro Futuro Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Todas estas promesas Estaban en En futuro De que dependían De que en el presente Abraham quisiera Se fuera Tenía que obedecer Si Abraham obedecía Y se iba De la casa De su padre A la tierra Que Dios le iba a mostrar La consecuencia Era La bendición De Dios Siempre la bendición Es consecuencia De nuestra Obediencia Usted quiere que este año Sea un año Bendecido Obedezca Obedezca Eso no es agüero Eso no es papa No es piga No es calzoncillo No es champaña No es uva No es la foto De la suegra No, no, no Obedezca La única condición Por eso Abraham dice Yo ya obedecí Ojo Dijo Vete y te bendeciré Y Abraham Que hizo Pues se fue Por conclusión Si se fue Que cree que pasó con él Era bendecido Entonces cuando le digo Mira lo que quiera Yo ya sé la clave Yo ya obedecí Vete Yo ya fui Dios me dijo Vete Yo hice caso Y él dijo Si te vas te bendigo Ya me fui Soy bendecido Por eso no importa La tierra No importa la suerte No importa el lote Que me entreguen No importa la condición externa No importa Lo que Dios ha demandado Y me ha pedido Es que yo obedezca Y como yo obedecí Soy un Bendecido Así que le puedo decir A alguien Por qué nosotros Por qué no Nuestra vida No depende de la suerte Usted le preguntan Ay usted por qué no hace esto Mire que haga este ritual Y bañese En canela también Cierto Y haga esto Y haga aquello Por qué nosotros Nuestras vidas No dependen de la suerte Porque hemos entendido Por la escritura De que la obediencia A Dios Es suficiente Para ver la bendición De Dios No un día No un mes Sino a lo largo De toda nuestra vida A lo largo De toda nuestra vida Ahora a mí me llama La atención algo más En este texto Y es que Abraham En su vida misma Él obedecía por alguna razón más Simplemente para atraer La bendición de Dios Él sabía Y usted y yo sabemos Que la obediencia En la obediencia Hay bendición En la obediencia Hay bendición Pero yo noto Que Abraham obedecía Por algo más Porque repito Cuando me pongo A leer la escritura O lo que yo llamo A conversar Con la escritura Yo no leo la escritura Yo converso con Dios A través de su palabra Y cuando hablo con Dios En la palabra Yo veo que Abraham Obedecía mucho más Por motivaciones Mucho más allá De simplemente ser bendecido En el capítulo 22 Del libro de Génesis Dios le dice a Abraham Que le entregue su hijo Y él lo hace Él lo hace Él va y está dispuesto A sacrificarlo Yo noto en Abraham En toda su vida Una dedicación absoluta A obedecer a Dios Y esto me permite también Reflexionar y dar lugar Aquella pregunta Que seguramente Alguien estará haciendo Y diciendo Ok yo entiendo Que la obediencia Y bendición Pero David También hay situaciones En la vida Donde tú no puedes Controlar las circunstancias Que de aquellas situaciones Donde simplemente Saliste en tu carro En tu auto Y alguien te estrelló Que eso pasa Que de aquellas situaciones Inesperadas Cierto Que tú no preveíste Que tú Fuiste obediente Caminas con Dios Pero que suceden Y como que te golpean Y pareciera Como que tuviésemos Mala suerte Que de esas situaciones Pues ahí también En el capítulo 12 De Abraham Se nos dice Que Él obedeció Él fue bendecido A causa De obedecer Y en el versículo 10 De Génesis Capítulo 12 Lo que estamos leyendo Dice que después De obedecer Y llegar a la tierra Que Dios le había dicho Que en esa tierra Lo iba a bendecir Mire lo que pasó Hubo entonces Hambre en la tierra Hubo hambre en la tierra Pero Dios le dijo Vete y te bendeciré Él se fue Era bendecido Pero la tierra Que llegó Hubo hambre Es decir Hubo una sequía No llovió Dejó de llover Los cultivos Dejaron de dar Su fruto Y en consecuencia Dice hubo Hambre en la tierra Y descendió Abrán a Egipto Para morar allá Porque era grande El hambre En la tierra Abrán llega a Egipto Y el faraón De la época Se enamora De la esposa De Abrán Abrán temeroso La niega Ella era su media hermana En aquellos tiempos Era normal Que entre las familias Se arrejuntaran Y vivían Se multiplicaban Familiarmente Así que ella Era su media hermana Entonces él Como que sentió Que Que no estaba Como tan grave Decir que ella Era su hermana Pero en verdad Estaba mintiendo Porque no dijo Que era su esposa No dijo Que era su esposa Así que el faraón Tomó a Abrán Y dice que le dio Regalos Dice E hizo bien Abrán En el versículo 16 Faraón Por causa de ella Y él tuvo Ovejas Vacas Asnos Ciervos Criadas Asnas Y camellos A causa de que Pues el faraón Le dijo Ah bueno Como es su hermana Pues a mí me gusta Mucho para acá Y bendijo a Abrán Y le dio Una cantidad de cosas Y casi que le pagó Por Sara Y Abrán Se quedó cayetano Quieto en primera Dijo no Eso aquí Me pueden estar Es matando Y le dijo A Sara Llévenla buena No diga nada Que no voy a estar Matando Pero dice Que Dios Castigó A Faraón Versículo 17 Mas Jehová Hirió a Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa de Sara Ahí Mujer de Abrán Entonces Faraón Llamó a Abrán Y le dijo Que es esto Que has hecho conmigo Porque no me declaraste Que era tu mujer Porque dijiste Es mi hermana Poniéndome En ocasión De tomarla Para mí Por mujer Ahora pues Aquí tu mujer Tómala Y vete Y Faraón Dio orden A su gente Acerca de Abrán Y que lo acompañaran Con él y su mujer Y con todo lo que tenía Quiero que note esto Abrán Mintió Abrán engañó Mintió Es más Abrán dudó Yo creo también Del favor de Dios Podemos ponerlo Porque él le hubiera dicho No pues es mi esposa Y yo porto la bendición Y pues Dios me defenderá Y cuántos son Y qué hay que hacer Y pues quién se va a meter Con ella Lo que es conmigo Es con ella Cierto Así como un varón Así como A mí me ha tocado Muchas veces Pararme por mi esposa Bueno ninguna Pero si me toca Pues me paro Ahora Abrán Pero se escondió Y le dio miedo Y pasó de agacho Y toda la cosa Lo natural Después de esta historia Es que Dios Llamara a Abrán Le dijera Abrán Como no has confiado En mí Como eres un mentiroso Y como tuviste miedo Y como no descansaste En mi bendición Pues te quito La bendición O que dijera Algo así Como que Abrán A causa De tus pecados Ya no caminaré Contigo Y ya mi proyecto Mi propósito Contigo Ya no va más O alguna que otra cosa Pero note que Dios Abrán tuvo que exponerse Abrán tuvo que exponerse Tuvo que confesar Su pecado Tuvo que pedir perdón Tuvo que arreglar También con Sarai Y pedirle perdón a ella Cierto Resolver sus temas Pero lo que quiero dar Énfasis es que A causa de sus errores Dios no abortó El propósito Con Abrán Dios no lo desechó Dios no lo quitó Dios no lo separó Yo creo que Abrán Aprendiendo a conocer A Dios Después de esta experiencia Y es lo que a mí Me ha pasado personalmente Yo tengo claro que La obediencia Y bendición Pero muchas veces Cometo errores Y la respuesta de Dios A mis errores Es misericordia Es gracia Es paciencia Dios no se cansa De mis errores Dios no se cansa Dios no me aborta Dios no me rechaza Dios no me quita No Ahora eso que produce en mí La consecuencia de eso Que le confieso Que a veces No quisiera que fuera así A veces no quisiera Que fuera así Porque a veces No quiero obedecer a Dios Esto no suena muy Para el segundo Domingo de Enero Pero es verdad A veces no quiero Obedecer a Dios Y sé que en la obediencia Hay bendición Pero digo bueno Pues no quiero que Dios Me bendiga Me pide unas cosas Que prefiero no obedecer Pero igual que Abraham Pienso yo Termino obedeciendo Por algo más allá Que la bendición Por algo más allá Que la bendición Y es que detalles Como esos Enamoran Abraham En medio de sus Errores Fue perdonado Fue abrazado No fue abortado Del propósito Fue tratado Con paciencia Si, si Tuvo que pedir perdón Tuvo que confesar Tuvo que exponer Tuvo que apartarse Tuvo que sanar Su relación Pero Dios No se apartó De Abraham Así que Abraham Estoy convencido Se enamoró Más de Dios Porque detalles Como esos Enamoran 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 Así que llega un momento Donde Abraham Obedece No simplemente Para que Dios Lo bendiga Obedece Por Porque está Enamorado De Dios No hay otra manera Por eso te digo A mí a veces Le digo Señor No me enamores Tanto Porque de verdad Hay veces Que me pide cosas Que si no fuera Por amor a Él Yo no las haría Y mi invitación En este primer domingo Yo sé Y tú lo sabes Y lo hemos predicado Una y otra vez Dios te va a bendecir A causa de tu obediencia Pero que tal Si le obedeces A Dios No porque te bendiga Que tal Si crecemos Y maduramos Y este año Le obedecemos Simplemente Porque lo amamos Porque lo amamos Yo sé Que mis hijos Si me obedecen Les va a ir bien Yo tengo A mis hijos Y si doy Instrucciones En casa Y ellos Me obedecen Yo sé Que les va a ir bien Ellos saben Que les va a ir bien Si papá Ve a sus hijos Obedientes No les voy A maltratar No les voy A negar Un permiso No les voy A tratar Con severidad No tengo Necesidad De disciplinarlos Pero cuánto Alegraría Mi corazón Que mis hijos No me obedezcan Simplemente Para que yo Les bendiga Cuánto Alegraría Mi corazón Que mis hijos Me obedezcan Porque me aman Simplemente Porque me aman Más allá De las bendiciones Más allá De lo que yo Puedo hacer A favor De mis hijos Padre Este año Nuestra obediencia Tiene que ser A causa De amor Hacia ti Alguien me puede decir Me cuesta Amar a Dios Yo también Lo dije Muchas veces Simplemente Permítete Ver los detalles Con los que Él te trata Deberíamos A causa De nuestros Pecados Y nuestros Errores Haber sido Consumidos Hace mucho Tiempo Yo no tendría Por qué Tener el privilegio En esta mañana De pararme Delante de ustedes Con este micrófono Hablarles Yo no tendría Por qué Tener el privilegio De que Casi 8000 personas A través de la internet Me estén viendo Yo no tendría El privilegio Estar un día Más Señor Tus detalles Me enamoran Yo quiero Este año Obedecerte Si sé Que en la obediencia Hay bendición Pero no quiero Poner mis ojos En la bendición Quiero poner Mis ojos En ti Jesús En ti Jesús Y quiero decirle A la iglesia No vivas De la suerte No vivas De la bendición No vivas Del azar Dejemos De poner Nuestra mirada En esa felicidad Pasajera Venimos Cada domingo Para ser felices Para que Dios Nos arregle La vida Para que Dios Nos resuelva Los problemas Y de esa manera Entonces ser felices No Vengamos Para amarlo A Él Vengamos Para bendecirlo A Él No importa Sabemos Que nos va A bendecir Él no se puede Negar a sí mismo Él es fiel Él es fiel Y permanecerá fiel Y si lo dijo Lo cumplirá Cada vez Que tú obedeces Él te bendecirá Pero no pongas Tu mirada En la bendición Ayúdanos también A los que predicamos A no Poner el énfasis En la palabra Porque pareciera Que cuando predicamos De bendición La iglesia se llena Que si hacemos Una actividad Para que seas Bendecido Las multitudes Llegan Pero si convocamos Simplemente Para contemplarlo A Él Para amarlo A Él Para celebrarlo A Él La asistencia La devoción La actitud Merma No Este año Que crezcamos En amor Yo veo En un Abraham Que le dijo A Lot Mira Lot Escoge lo que quieras Y alguien le decía ¿Por qué eres bendecido? Decía mira Tú no sabes Lo que me acaba de pasar Yo debía haber sido Desechado Yo debía haber sido Quitado La embarré Allá en Egipto Negué a mi mujer Mentí Y la respuesta De Dios Es que me bendice Aún más Cómo no lo voy a amar No me importa El valle Sin Dios No me importa Donde tenga que ir Lo único Que me importa Es Él Lo único Que me importa Es agradarlo A Él Él es merecedor Él es merecedor Él ha comprado Mi amor Él ha comprado Mi fe Él ha comprado Mi obediencia Él es digno De que yo Le alabe Él es digno De que tú Y yo Le alabemos Ahora Quiero terminar Con esto ¿Qué pasa En aquellas circunstancias? Que te dije Son accidentes Abraham tuvo Ese accidente Loco ahí La tierra Se secó ¿Qué pasa Con aquellas circunstancias Que nos pasan Que son difíciles Romanos 8 28 Y por eso te digo No obedezcas Para que seas bendecido Simplemente Romanos 8 28 Dice Y a los que aman A Dios Y a los que ¿Qué? Y sabemos Que a los que aman A Dios Y sabemos Que a los que Aman a Dios Ahí nos dice Y sabemos Que a los que Obedecen a Dios Para que les vaya bien No, no Hay un nivel superior Y sabemos Que a los que Amamos a Dios Que a los que Aman a Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien Esa palabra bien La expliqué Hace unos días atrás En griego Esa palabra bien Es la palabra Agaxos Que no Que no significa Simplemente Cosas buenas Sino que significa Bondad de Dios Traduce la bondad De Dios Y que Y que significa Eso O que traduce La bondad de Dios Que la capacidad Que tiene Dios De transformar Aún los momentos Difíciles Y sacar provechos De ellos En cosas buenas Es decir Tú este año Caminarás Con la bendición De Dios A causa De la obediencia Y si por algún Motivo Tendrás que enfrentar Cosas Inesperadas Que simplemente Tú no controlaste Esas situaciones Que vienen Y que golpean Y que uno No entiende Ten paz Que si tú Amas a Dios La promesa De Él Es que aún En esas cosas Que tú No esperabas Circunstancias O accidentes Aún de esas situaciones Dios sacará Cosas buenas Dios sacará Provecho Pero para Quienes Pero para Quienes Para los Que le aman Para los Que le aman Para los Que le aman Por eso Te digo No vivas Este año Simplemente Obedeciendo Para que me Vaya bien El desafío En esta mañana Es Obedécelo Por amor Obedécelo Por amor Puedes Cerrar Un segundo Tus ojos Quiero que Te examines A ti mismo ¿Le obedeces Para que te vaya Bien O le obedeces Porque le amas? Te digo No está mal Que le obedezcas Para que te vaya Bien No está mal No está mal Creo que es Un nivel Es un nivel Pero quiero Desafiarte En este año A que des Un paso En lo profundo De Dios Un paso En lo profundo De Dios Y lo puedas Obedecer Aunque no Te vaya bien Sabemos que te va A ir bien Pero aunque no No está mal